Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todas, a todos, a este acto de presentación de una iniciativa ilusionante para todos nosotros y que queremos que va a ser un antes y un después para esta comarca, para esta montaña central. Lo primero es agradecer a quien ha estado aquí, primero al Teniente Alcalde del Ayuntamiento de la Pola de Bordón, a su alcaldesa le hubiera encantado estar aquí, pero es profesora y está ejerciendo su función y, por lo tanto, nuestro cariño y le trasladas nuestro apoyo y que espero que la inauguración de esta infraestructura el año que viene esté aquí con nosotros. Alcalde de la Robla, alcalde, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Y, por supuesto, también saludamos al alcalde de Carrocera. ¿Te encuentras bien, alcalde? Muy bien. Saludamos al presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Industria, Javier Vega, por supuesto, al delegado territorial, al director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León y al consejero delegado de la empresa pública Somacil, de la consejería. ¿Dónde estás, José Manuel Jiménez? Siempre discreto, pero es el que está en la cocina de todo esto. Por supuesto, también a Javier Valenzuela, que es el que se ha responsabilizado de organizar este acto. Y, cómo no, al presidente de INBA, que no le veo. Bueno, presidente, ¿cómo estás? Presidente de la Asociación Internacional de Ciclismo de Montaña. Una parte muy importante de todo esto. Y, desde luego, querido Jesús Calleja, a ti. Primero, yo creo que tenemos que ponerte manifiesto la tierra de León a la que perteneces. Nuestro agradecimiento, porque, en realidad, estamos aquí por ti. Estamos aquí por un sueño de Jesús Calleja, por una idea. Una idea que ha llevado dos años o más de trabajo por esta tierra. La han visto con su helicóptero, con sus amigos, que también hay algunos aquí, que han hecho una gran labor y quiero que se levante alguno de ellos para que sepan... ¿Dónde estás? 10.000, Juanjo, Fernando, ¿dónde estáis? Fernando siempre está oscurecido por ahí. ¿Dónde anda Fernando? Bueno, pues acércate un poco, hombre, que si no te caes para atrás de la escalera. Todos ellos, comandados por Jesús, han pasado mucho frío, han sobrevolado el helicóptero muchísimas veces esta comarca, con todo el coste que conlleva toda esa infraestructura, que te agradecemos, Jesús, para lograr determinar una infraestructura que ahora vamos a contar qué es. En definitiva, bueno, es una generosidad el poder entregar tu idea, tu proyecto, tu trabajo para esta comarca. Lo que hace la Junta de Castilla y León es hacer la realidad, nuestro compromiso de hacer realidad una idea, un compromiso tuyo con la tierra y un compromiso, desde luego, de la Junta de Castilla y León, que es su obligación por hacer lo más posible por la tierra. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León llevamos desarrollando ya dos años un proyecto que es un plan de infraestructuras turísticas en el medio natural. En una primera fase tiene siete millones de euros de dotación y estamos realizando, por las distintas provincias de Castilla y León, distintas infraestructuras. Concretamente, en León, bueno, estamos ahora trabajando en Caballos de Arriba, construyendo un voladero de Urogallo para que el Urogallo se vea por primera vez, que tanto muy se ha de hablar y no se ve, se va a ver, vamos, estamos construyendo un centro de iniciativas turístico-culturales y económicas en la zona también, en el mismo ámbito del centro de Urogallo, y otras actuaciones en el municipio de Villavolino, alguna que anunciaré próximamente en una visita a Villavolino y que conoceréis. Y vamos a hacer también unos miradores, unos miradores turísticos atractivos en diversos lugares de nuestra provincia, concreta en Piedrasitas y en Pan de Rueda. Y en ese marco de ese proyecto, conjugando la idea, la iniciativa, la ilusión y el trabajo de Jesús y la voluntad de la Junta de Castilla de crear proyectos en nuestra tierra, nace lo que vamos a presentar hoy. Hoy vamos a presentar, dentro de ese marco, este centro BTT de turismo sostenible, un centro de bicicleta, de montaña, alguna disciplina de enduro a medio camino, entre disciplinas mucho más duras de mountain bike de montaña y el cross country más suave, una disciplina intermedia en un circuito verdaderamente muy atractivo. Estamos hablando de una inversión de más de un millón doscientos mil euros económicas que va a permitir crear esta infraestructura que va a despegar muy pronto, porque el martes, que es el primer día hábil de la semana que viene, se presentan en los ayuntamientos de la Pola de Bordón, de la Roble y de Carrocera la petición de la licencia de obras, porque ya tenemos el proyecto redactado, supervisado, terminado y, por tanto, para ejecutar. De manera que, una vez concedida la licencia por los tres ayuntamientos, se procederán a la licitación de la actuación y comenzarán las obras para que tengan que terminar necesariamente el año que viene en un entorno de la mitad del año hacia septiembre, si las cosas van bien, desde el punto de vista de la meteorología y todos los trabajos. Estamos persuadidos de que vamos a lograr que la montaña central leonesa sea una referencia europea en esta disciplina. Hay algún circuito menor de esta disciplina en España y hay un circuito importante que ahora hablaremos de él y que habrá un mensaje de él en la INSA, en Aragón. Pretendemos que, junto con ese circuito, y trataremos de que sea mejor si podemos, pero, desde luego, hermanados con ello y creando sinergias entre ellos, seamos una referencia europea y, desde luego, pretendemos seguir trabajando, Jesús Calleja y yo, en buscar otros horizontes, otra ampliación, para que sea una referencia de carácter mundial, aunque también lo va a ser en la configuración de lo que vamos a hacer ahora mismo. Por lo tanto, son 320 kilómetros de distintas sendas, de distintas dificultades, de muchas rutas que se van a explicar luego, que van a permitir a los pequeños, a los grandes, a los deportistas, a los no tan deportistas, y durante todo el año, y por lo tanto desestacionalizadamente, poder tener una actividad muy importante en la zona. Mirad, a veces, cuando se hacen iniciativas nuevas, queda la incertidumbre de si anidará, no anidará, qué producirá. Sin embargo, aquí tenemos un espejo, el espejo de SAINSA, Aragón, una villa de Huesca, donde hace, en torno a 10 años, alguien que luego le oiremos, luego le oiremos, se llama Ángel, espera que vea el apellido, porque es un apellido, Ángel Chelli, tuvo una idea, como la idea que ha tenido Jesús Calleja, y allí se construyó una experiencia que es el espejo de esta, que tiene que ser el espejo de esta, una experiencia que ha logrado que en esa zona de un turismo, bueno, pues, limitado, una actividad económica limitada, está cerca de Pirineos, cerca de Vallordesa, pero no era, no tiene estación de esquí, no tenía los valores de otras zonas de Huesca, ha pegado un salto económico impresionante, donde ahora hoteles hasta de cinco estrellas hacen que decenas y decenas de miles de personas de toda Europa vayan a realizar ese gasto, esa pernoctación, esa tíaz económica, ese disfrute de ocio, tiempo libre y deporte en esa zona, y aquí lo van a tener que hacer también. Por lo tanto, tenemos ese espejo y tenemos necesariamente que imitarlo y tenemos que acertar. Y además es que aquí tenemos un paisaje sin igual. ¿Qué decir del paisaje? Lo van a decir las imágenes, lo conocéis muchos de vosotros, pero no todos conocemos todo. Yo he hecho visitas con Jesús a determinadas zonas donde yo no conocía y la verdad es que te quedas asombrado, te quedas asombrado de los alledos, no de los alledos que caminamos normalmente, de otros alledos de alta montaña, impresionantes los paisajes. Esa zona de defensa Magirot de la Guerra Civil que tiene todavía defensas antiaéreas y de observación, que va a ser rutas que las van a poder visualizar para el gran público, algo verdaderamente impresionante. Y además tenemos algo mejor que Ainsa, unas muy buenas comunicaciones. Tenemos un AVE a 35 kilómetros, tenemos un aeropuerto internacional a 35 kilómetros, estamos también a 30 kilómetros de la autopista de Asturias y de las autovías que nos llevan a toda la meseta y a España. En consecuencia, tiene unos ingredientes que necesariamente, muy mal lo tenemos que hacer para que esto no tenga éxito. Los cálculos que hacen los técnicos de la consejería es que podía generar una actividad económica en torno a 8 millones de euros al año en la comarca. Y tendría que generar pernoctaciones y visitas en torno a 85.000 personas en la comarca. Por lo tanto, las oportunidades que supone de empleo son impresionantes. Vivimos del carbón hasta hace no demasiados años, pero el carbón se terminó. No vamos a esperar a que las empresas que explotaron estos recursos durante decenas de años se comprometan con la tierra. Yo, de momento, no conozco ningún compromiso. Tampoco vamos a esperar a los fondos europeos de transición justa. Bienvenidos serán cuando vengan y los aprovecharemos al máximo. Y la Junta trabaja junto con el Gobierno de España de forma intensa porque venga a lo máximo y hagamos todo lo que podamos. Pero no vamos a esperar. Tenemos que ese desarrollo económico, esa sustitución de la actividad económica que vivía del subsuelo y ahora va a vivir del subsuelo, tenemos que desarrollarla cuanto antes. Por lo tanto, empezamos ya con iniciativas que van a permitir y es una infraestructura que tiene que anidar en la gente, en la ciudadanía, en los emprendedores, iniciativas para dar servicios, alojamientos a miles de visitantes que van a venir a la montaña central de León. Y no quiero extenderme más. Termino reiterando a Jesús Calleja nuestro agradecimiento. Porque, además, su compromiso no solo es un compromiso que ya tiene con la tierra, lo tiene con la Junta de Castilla y León, que tenemos un patrocinio de sus programas de televisión, desde la Consejería de Agricultura de la marca Tierra de Sabor, desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente con el patrimonio natural y nuestros espacios naturales. Y, desde luego, su compromiso con la cesión de esta idea, con la cesión de este trabajo tan ingente. Pero su compromiso también es que esta zona alfa de León es su hijo y es su creación. Y, por lo tanto, va a ser la persona que va a encabezar la promoción de esta infraestructura siempre que va a poder. Sus redes sociales, su televisión, su imagen. Él tiene un valor inmaterial, desde luego, impresionante. Un caché y un atractivo por su figura en el ámbito de los medios de comunicación y de la imagen, que va a ser aprovechada por la tierra, por la montaña central de Leonesa, por León y por Castilla y León. Y te lo agradecemos. Por nuestra parte, ingresará esta BTT, esta zona alfa de León, en todas nuestras actuaciones en los centros de promoción de turismo. Hablo de Futur, hablo de Intur, hablo de las ferias internacionales. Ahí va a haber siempre un stand de la BTT, zona alfa de León, para dar conocimiento y para atraer turismo. Esta montaña, desde luego, tiene que volver a tener ilusión, tiene que volver a tener ganas de hacer cosas, de emprendimiento. Y, por lo tanto, que este sol que tenemos hoy, que es muy indicativo, porque ayer fue un día oscuro y triste, hoy es un día de sol, que ese sol sea un indicio de lo que tiene que ser este proyecto, que es ilusión, futuro, brillo y, desde luego, atracción económica y empleo para la comarca. De la mano de los alcaldes, de la mano de nuestra gente, de la mano, por lo tanto, de todos, haremos que esto sea un antes y un después en la situación económico-social de esta tierra, que bien lo merece, que bien lo merece, que bien ha sufrido el daño del fin de la actividad económica minera. Desde luego, tenemos que trabajar al máximo para que esto se revierta. Y ya, me callo, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el íter? Primero, vamos a dar la palabra al Teniente Alcalde del Ayuntamiento de la Pola de Gordón, que tiene bien, pues, darnos la bienvenida, y al que agradezco que nos ceda este centro del clima del Ayuntamiento para tener este encuentro. Luego, proyectaremos unos vídeos que iremos dando paso. Posteriormente, hablará el presidente de INBA, muy importante, porque puede que nos haga incluso algún anuncio muy interesante para sumar a todo lo que estamos hablando. Luego, proyectaremos otro vídeo y ahí intervendrá Jesús Calleja, para que, junto con las imágenes, ponga de manifiesto su experiencia, su ilusión y, desde luego, la credibilidad absoluta del futuro de este proyecto, que, desde luego, en su imagen, que no la cede para cualquier cosa y que, desde luego, tiene mucho valor, desde luego, solo se implica cuando tiene una creencia subjetiva plena. La ilusión la he notado yo, subiendo por sitios que no pensé nunca subir y yendo con el todoterreno por sitios que no pensé que podía ir un todoterreno. Desde luego, la ilusión es total y, por lo tanto, le creo y, por eso, la Junta de Gordón está aquí con él. Muchas gracias. Bueno, pues, muy ilusionado. Fijaros la cantidad de cosas que me acontecen a mí en mi vida y este quizás sea de los momentos más ilusionantes que pueda tener yo en toda mi carrera, porque, como bien decías, es como un hijo para mí este proyecto. Nosotros que andamos viendo el mundo y estamos siempre al día de todo lo que está ocurriendo y, sobre todo, de los deportes de acción, los nuevos deportes que estás en contacto con la naturaleza, si hay uno que destaca por encima de todos en el mundo es este, el que, gracias a las nuevas bicicletas y, sobre todo, que han aparecido bicicletas eléctricas, uno puede hacer una actividad de mayor inmersión en la naturaleza. Puedes hacer rutas que antes ni podías soñarlas. Y, además, está al alcance de cualquiera. ¿Por qué al alcance de cualquiera? Porque la bicicleta eléctrica te permite remontar a lugares donde jamás soñarías. A cualquier persona de vosotros, el día que inauguremos, lo veréis. Yo le doy una bicicleta aquí a este señor, al alcalde también de La Robla, y probaréis a dónde sois capaces de llegar casi sin esfuerzo, para luego encontrar el placer en el descenso. Este deporte, además de subir con una facilidad y que no te canses, utilizando bicicleta eléctrica, tiene ese componente que busca el esquiador. Cuando va a una estación de esquí, donde encuentra el placer, es en el descenso que la gravedad tira de él y vas descubriendo la naturaleza, en este caso la nieve. Pues aquí haces lo mismo, pero lo haces con ruedas, con una suspensión más cómoda y con una variedad paisajística infinitamente mayor. Por lo tanto, atrapa, atrapa hasta tal punto que a mí me ha atrapado y se ha convertido en mi deporte estrella y principal. Pero no solo a mí, sino a toda la pandilla, que éramos muy montañeros de no hacer otra cosa. Ahora combinamos montaña con bici y casi hacemos ya más bici que montaña. Y a la gente que vamos metiendo, por ejemplo, en Mercedes Mila, buena amiga mía, descubrió la bicicleta eléctrica, ya no se baja de ella, o a mi familia. Es decir, que es un deporte que no es para chavales, no es para jóvenes, es para chavales, para jóvenes, para mediana y más, incluso para gente con mayor edad. Lo importante para hacer esta actividad y que sea segura es buscar una localización que tenga en sí misma una belleza intrínseca como esta montaña central, que sea un lugar espectacular y que luego tengas grandes descensos con unas inquinaciones adecuadas para simular una estación de esquí, pero mucho más atractivo. Ese es el principal enfoque. Y aquí resulta que después de estar mirando por Europa, que hemos ido, pues mira, este mismo verano, nuestras vacaciones son, nos vamos a Andorra, nos vamos al Pirineo, nos hemos ido a Insa, nos vamos a Austria, resulta que en casa tenemos lo más bonito que hemos visto nunca. Y lo digo de verdad, y que me perdone Ángel, que somos buenos amigos, la belleza de esta montaña, lo que tenemos aquí, para mí no es comparable a nada de lo que hayamos hecho. Y para no ser un poco exagerado, hemos traído a testarlo, pues bueno, hemos estado el campeón de España, el que quedó quinto en la Copa del Mundo, los expertos de Cantabria, amigos nuestros del Pirineo, vienen y cuando lo ven siempre dicen lo mismo, esto es el mayor paraíso que hemos visto nunca, no sabéis lo que tenéis aquí. No podemos competir con lo que tenéis aquí, en descenso, en longitud y en calidad de las rutas, porque además aquí hay una cosa muy interesante, la parte sur tiene rocas, piedras más descarnadas, espacios abiertos y las partes norte suelen ser alledos o roblegales espectaculares, es decir, que en un mismo lugar sí que cambias muchísimo de terreno y eso es algo que se busca mucho. Quería hacer una observación de lo que estábamos viendo. Fijaros que Ángel, Ángel para nosotros es como el ideólogo, el que trajo esto a España, el que mejor lo ha hecho, al que yo le tengo un respeto y un aprecio extraordinario y no sé cómo hay que hermanarse con ellos, porque cuando se hermanan dos lugares, los que van a un sitio van al otro y los que van al otro regresan a otro sitio y con Ángel hay que hermanarse. Pero en diez años, y siendo el principal centro MTB de España y de los mejores de Europa, sin ninguna duda, han necesitado diez años para hacer esas treinta y pico rutas. Nosotros vamos a hacer esta actuación en solo nueve meses y ya vamos a tener treinta y pico rutas de entrada, es decir, vamos a situarnos en primera división Champions League en el primer año, así que imaginaros el potencial que tiene este lugar, si en un año nos vamos a poner como el mejor centro de España de los mejores de Europa, en menos de un año. Hay unas posibilidades de crecimiento extraordinarios y tenemos una idea muy buena que todavía no se puede comentar, pero que si esa idea florece y tiene todos los visos de florecer, se convertiría, y no se exagero nada, en la referencia probablemente número uno del mundo. Es mucho decir, y nos pueden llamar exagerados, pero la idea que tenemos la convertiría en un foco donde se vendría de cualquier país, el que ame esta disciplina, porque si no has estado aquí, no has estado en ningún lado, es decir, que las posibilidades de crecimiento son enormes. Este valle de Ainza, el Sobrarbe, tiene ahora mismo más de treinta hoteles, más de cien casas rurales, cientos de restaurantes, y como decía Ángel, no está en la cabecera principal del Pirineo, no es el Valle de Ordesa, no es un sitio estratégico del Pirineo que sabemos que atrae grande cantidad de gente, es un sitio que está intermedio, es un pre-Pirineo, pero la bicicleta, sin ninguna duda, y estábamos hablando en el coche esta mañana con él, puede decir que el 50% de esa riqueza la ha traído este nuevo mundo de la bicicleta. Solo que ellos empezaron en una época en la que todavía no ha pegado el empujón que ha tenido ahora mismo. Para que os hagáis una idea, se ha roto el estocaje en venta de bicicletas este año, en piezas, no hay pastillas de freno, casi no hay cubiertas, ha habido un boom extraordinario, sobre todo después de la pandemia y vernos ahí metidos en casa, todo el mundo quiere salir a la naturaleza, los pueblos van a empezar a ponerse un poquito más de moda, el turismo interior, y esta es la herramienta, para mí, más poderosa que hay ahora mismo para empezar un nuevo turismo que está ahí a las puertas llamando y con muchísima fuerza. La bicicleta de montaña y especialmente la bicicleta eléctrica que abre este mundo a cualquiera. ¿Quién no quisiera subirse a un alledo de los que habéis visto y que vais a ver y conocerlo? Ahora veis cómo ir a esquiar. Puedes tener la posibilidad de remonte este centro que os voy a contar. Bueno, antes de nada, ahora os describo cómo va a ser. Quiero dar las gracias a toda la gente de mi pandilla que me ha ayudado mucho, porque claro, es mi hijo, pero es un hijo que necesitas mucha gente para sacarlo adelante y toda la pandilla nos hemos volcado en hacerlo, especialmente Juanjo que anda por ahí Jesús Yesville que me ha acompañado día y día y como decías, lluvia, viento, sol. No sé cuánto he invertido ahí en horas de vuelo para encontrar sendas. Y Fernando, Fernando que quiero luego que le conozcáis. Fernando es un minero de la zona que extrañamente con sus 60 años es como una especie de eurón que busca todas las sendas, las conoce todas y encuentra cosas que nadie ni sabíamos que existía, pero que él va referenciando como hacía Ángel en los pueblos, se encuentra y lo que ha hecho sin darse cuenta por una afición que él tenía a la bicicleta es recuperar un patrimonio histórico enorme que hay aquí, porque ahí tenemos la línea de Mayigot-Cantábrica que une todas esas trincheras que es un potencial que hay que explotar, ahí hay una biodiversidad espectacular, caminos que comunicaban unas aldeas con otras, pueblos con otros, las majadas, había que subir a las praderías donde se llevaba el ganado y eso lo hicimos nosotros, lo hicieron nuestros antepasados, que con el olvido nos ha ido cegando y él ha ido encontrando y nosotros hemos ido marcando y esa es la actuación que vamos a hacer. ¿Por qué la Junta es fundamental? Porque ahí empezaron en AINSA hace 10 años un grupo de amigos y se dieron cuenta que el potencial era tan grande que no iba a ningún lado y al final tuvieron que recurrir a fondos para poder limpiarlo y además se les valoró muchísimo porque es recuperación de patrimonio natural, patrimonio que estaba ahí escondido. Lo que vamos a hacer aquí es descensos de muy larga duración, normalmente los descensos tienen 4 o 5 kilómetros, aquí tenemos una media de 12 o 14 kilómetros por senda que vamos a actuar, se van a limpiar, pero no solamente limpiar, gracias a INBA, que te has lucido poco, INBA es la asociación más importante que existe en el mundo, Nación Canadá, que un centro como este MTB esté certificado por INBA es muy difícil porque tiene que reunir unas condiciones y unas características perfectas para que se puedan certificar y cuando se certifica entra en su conglomerado de centros y ya eres una referencia, o sea, un francés, un inglés, un americano, un canadiense que quiera ver lugares nuevos estará en su red de lugares certificados por INBA. Estos lugares para estar certificados por INBA tienen que ser impecables y perfectos, es decir, cuando tú haces una bajada tiene que tener una inclinación determinada, un peralte en la curva, todo el arreglo de la senda se hará con el material orgánico de la zona, es decir, se pondrá los maderos apropiados si hay un bosque de pino se utilizará el pino, si hay tierra allí se taludará con la tierra, todo se utilizará exactamente lo que hay, es decir, es arreglar la senda y favorecerla para que sea segura, que tenga diferentes niveles como en el esquí, tenemos nivel verde, nivel azul, nivel rojo, nivel negro, es como las pistas en el esquí y convertirlo en una referencia pues como, pues no sé, yo creo, si me equivoco Víctor, estaremos entre los mejores de España y yo creo que del tirón a lo mejor estamos en el primero o el segundo ya, estoy de acuerdo, estás de acuerdo, es decir, cuando tú tienes algo que se convierte en lo primero o lo segundo mejor, ya es una referencia per se, todo este conglomerado de gente que somos enorme, que nos gusta esto y estamos buceando en las webs, ya tenemos esta referencia, ya sabemos dónde tenemos que ir, ya sabemos dónde va a ir el verano, yo me voy a ir allí y esa es la idea, vamos a marcar 300, si no me equivoco, 20, 327 kilómetros de sendas balizadas y arregladas, 327 kilómetros, esto es una auténtica, eso es un paraíso, eso es una barbaridad, es como irse de aquí a Madrid en sendas, solamente en toda esta zona y esas sendas pues también las puede utilizar senderistas y la puede, es una manera de acercarte la naturaleza más profunda, más espectacular, de una forma cómoda, segura, porque como veis está balizado con una señal que nos indica por dónde ir, en qué ruta estamos, aquí hemos puesto la 1, qué nos vamos a encontrar, o sea, nunca te vas a perder, haremos también, que nos lo hemos comentado, una página web, redes sociales y una app donde estará todo configurado y además con un sistema de seguimiento que tú das a seguir y puedes seguir la ruta perfectamente, nunca te vas a perder aunque baje la niebla y si te pasara algo se sabe en el sitio exacto donde estás, en el punto exacto no hay ni un metro siquiera de diferencia. De alguna manera vamos a hacer algo que creo que es muy importante, no podemos hacer para progresar en el turismo hacer lo que hacen los demás o simplemente evolucionar, veníamos hablando en el coche que siempre que buscamos un turismo pues a lo mejor hacemos un mirador o nos vamos luego a comer y ahora creo que la naturaleza tiene que ser más inmersiva, tenemos que participar de ella, tenemos que hacer algo para sentirnos mucho mejor y la bicicleta es como digo una herramienta fantástica, es como ir a esquiar pero durante todo el año más seguro e infinitamente más divertido y yo creo que es un argumento muy muy poderoso para traer un nuevo turismo que sin ningún tipo de duda esto va a ser una referencia nacional por supuesto y la idea es poner que sea una residencia europea, es más, el problema que tenemos es que allí ya tienen, bueno han convertido en el Sobrade que tenga el mayor número de camas para pernoctar de todo Aragón, es decir, ni el Pirineo con el Valle de Ordesa y con las estaciones de esquí y todo lo que conlleva el Pirineo que es como una referencia, nada, ningún lugar tiene tantas cantidad de camas y restaurantes como la comarca del Sobrade en gran parte gracias a esta nueva disciplina deportiva es decir, que aquí lo que tenemos es que ponernos las pilas yo si esto que lo vamos a hacer ya yo apostaría por turismo rural apostaría por alojamiento apostaría por bicicletas de alquiler apostaría por muchas cosas sobre todo hay algo que es muy importante tanto por un lado como por otro tendremos dos lugares de acceso principales a la parte más alta que es cerca del Fontañán y lo que se lleva mucho en este lugar es que haya una frugoneta con nueve plazas cuatro por cuatro con un carro especial donde montas las bicicletas y te sube ¿por qué? pues porque nosotros podemos dar pedales porque nos gusta pero una gran mayoría de la gente no quiere ese esfuerzo y lo que quiere es descender como el esquí quiero que el telesilla me suba y luego desciendo pues hace falta este tipo de transporte gente que apueste y haga su empresa y tenga sus furgonetas con los carros porque se va a forrar y porque no va a parar de dar viajes todo el rato luego también vamos a hacer dos líneas de aprendizaje dos líneas de aprendizaje para la gente que quiera empezar en este deporte igual que vosotros queréis montar la escuela de tecnificación pues harán falta empresas que monten sus escuelas para ayudar a los chavales a empezarse en esta disciplina a través de estas dos líneas que vamos a hacer de debutantes una línea de pan track el pan track no sé si lo habéis visto son como una pista cerrada llena de saltos de curvas pero altes de formas imposibles como una especie de bicicleta de ciudad pero metido como muy acrobático muy espectacular que también está teniendo muchísima aceptación pues tiene una super pista de pan track es decir todas las disciplinas que conlleva esta nueva modalidad la tengan en el centro que no tengas que irte a ningún sitio porque aquí vas a tener todo yo me atrevo a decir que estamos ante el proyecto más ambicioso ahora mismo en este momento en España que competirá competirá directamente con los mejores centros y que tiene una capacidad de ampliación absolutamente bestial tenemos que creer en ello y es muy importante lo que has dicho que la Junta cuando vaya a promocionar nuestro turismo fuera dentro y fuera de las fronteras el Fitur el Intur vais a las ferias de Berlín vais a la feria de París de turismo activo que haya un stand un sitio donde Zona Alfa tenga entidad propia para promocionarlo fuera yo personalmente os prometo que voy a estar hiperactivo en redes sociales y todo lo que pueda alcanzar en la televisión tengo muchas ideas que hasta que no las tenga en marcha no puedo decirlas pero tengo ideas muy ambiciosas para que dentro de mi mundo y mi entorno todo esto se conozca vamos que si se va a conocer porque tengo una ilusión aquí enorme